Relato de uno de los presuntos torturados de Colmenar, El País José Luis Villanova Fermosel, de 19 años de edad, es uno de los tres jóvenes que sufrieron presuntamente malos tratos a finales del mes de octubre por miembros de la Guardia Civil de Colmenar. José Luis aseguró que la noche del sábado 22 de octubre, pasada en el calabozo de Colmenar Viejo, 27.172 habitantes, fue y sigue siendo una pesadilla. Ahora está de baja en la empresa familiar en la que trabaja. José Luis dijo también que jamás había quedado con los otros detenidos, Pedro Rodríguez Gómez, de 25 años, y Cecilio Rodríguez, de 19 años. También en contra de las manifestaciones del coronel Villa, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, se ha manifestado otro vecino, Joaquín Gallego, de 46 años.